Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bandilleros 18 y MS intentaban huir hacia Guatemala para no ser capturados. Pero la policía les frustró el plan. Autoridades de la Policía Nacional Civil capturaron a un pandillero de la 18 quien intentaba huir del Salvador por las acciones que ejecutaban las fuerzas de seguridad contra las maras. Se trata de José Argueta Hernández, alias Cañón, quien fue localizado en la frontera Las Chinamas. Huachapán en el momento en que intentaban salir hacia Guatemala. Este sujeto era sicario de la 18, ese es decir que se encargaba de ejecutar. A víctimas que ordenaba la pandilla detalló la policía. De igual forma se capturó en el mismo sector. Detuvimos a Eber Isaac Escobar Guevara, alias Denise, un gatillero de la MS-13 que andaba huyendo de la justicia. Serán acusados por agrupaciones ilícitas mientras las investigaciones terminan su participación en diferentes crímenes, detalló la policía. Siguen saliendo más de estos pandilleros que intentan huir hacia Guatemala. Lo más seguro es que se quieren brincar de Guatemala a México y de México a Estados Unidos. Estos pandilleros no se van a quedar en ese lugar, se cree que sí porque los capturan cerca de la frontera. Lo más seguro es que estos pandilleros vayan huyendo para Estados Unidos. De Guatemala los están expulsando para El Salvador, por eso tienen miedo de estar en ese lugar. Guatemala está colaborando con el régimen de excepción entregando a estos pandilleros y expulsándolos. Mucha seguir con más información amigos y amigas. Policía Nacional Civil y FAE sacan de las calles a otros 18 pandilleros de Ilopango, Sollapango y San Martín. La Policía Nacional Civil informó este sábado de la captura de 18 pandilleros. Se fueron detenidos en los municipios de Ilopango, Sollapango y San Martín. Según la Policía Nacional Civil en su cuenta de Twitter entre los detenidos están gatilleros, palabreros y corredores de clicas. Los delincuentes serán procesados por los delitos de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, amenazas, posesión de drogas y posesión de armas de fuego. Nunca se terminan las capturas en esos tres lugares todos los días que doy noticias. Siguen las capturas en Ilopango, Sollapango y San Martín estaba lleno ese lugar de estos criminales. Nunca se terminan hay miles de ellos que estaban escondidos en esos tres lugares. Son redadas las que están haciendo de estos mareros aquí en El Salvador. Las capturas de estos brujos todavía no terminan, siguen en todo El Salvador. Y sus altares satánicos los salvan del régimen de excepción. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Capturan a dos pandilleros y una jaina en el delirio San Miguel. Agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron este sábado a tres pandilleros. Que operaban en el cantón El Delirio de San Miguel quienes están acusados por agrupaciones ilícitas. Los detenidos han sido identificados por las autoridades como Carlos de Jesús Rivas Ulloa. Alias Fariseo Romeo Daniel Rivas Ulloa alias Renacuajo. Y Karen Yasmín Linares Ramírez alias Sencilla. Durante el procedimiento a los delincuentes se les incautó un vehículo. El cual utilizaban para cometer diferentes delitos. Esta jaina se ve algo triste porque la van a meter a la cárcel junto con sus homeboys. La policía está capturando a estas pandilleras porque después siguen con los negocios de sus maridos. Que una vez se las están llevando a ellas también no las dejan atrás. Así es como está trabajando el gobierno de El Salvador. Se llevan a los tres pájaros de un solo tiro. Estos extorsionistas ya no van a vivir del dinero de la extorsión. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Capturan a pandillero de la 18S quien administraba el dinero de la extorsión. De la pandilla comerciantes en Isaco. En Isaco son sonate agentes de la policía nacional. Y capturaron a Jonathan Josué Obando Pleites. Alias Mika un pandillero de la 18S quien administraba el dinero producto de la extorsión. En la vivienda de este sujeto se realizó un registro con orden de allanamiento. Esto incautando 60 mil dólares, una camioneta, un celular. Además en el lugar se construía una tienda que iban a ocupar como fachada para seguir lavando el dinero de los terroristas. Él podría pasar de 20 a 30 años en un centro penal a partir de este día. En la cara de este pandillero se ve la alegría que va con sus homeboys para la cárcel. Tenía 60 mil dólares escondidos abajo de su cama. Esto es prueba que las extorsiones siguen en El Salvador y los pandilleros siguen existiendo. Es por eso que no hay que confiarse de estos criminales. El país sigue lleno de mareros, esto todavía no se acaba. El Salvador está lleno de vagos huevones que no les gusta trabajar y les gusta la vida fácil. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video. Por favor, denle me gusta.